Bueno, pasando a otras cosas, el Tribunal de Justicia del Estado recibió dos importantes visitas. La primera de ellas, la de los diputados que integran la mesa directiva de este periodo. Con la finalidad de encontrar soluciones conjuntas a la problemática que enfrenta el Tribunal Superior de Justicia y conocer de cerca el trabajo que realiza con motivo de la implementación de la reforma penal acusorio y oral, el magistrado presidente Ignacio Bello Sosa recibió en su despacho la visita de cortesía de los diputados integrantes de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones que inició su trabajo este jueves 1 de septiembre del 2011. El magistrado presidente informó que con esta visita queda de manifiesto el interés de trabajar en conjunto para que el ejercicio de la administración de justicia sea más pronta y expedita. Y la otra visita fue la que hicieron los magistrados del Tribunal Estatal Electoral. También estuvieron ahí con el magistrado presidente Ignacio Bello Sosa. Magistrados del Tribunal Estatal Electoral visitaron al magistrado presidente Ignacio Bello Sosa con el propósito de que el Honorable Tribunal Superior de Justicia participe en la segunda sesión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos que imparten justicia en México de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que se realiza el próximo 23 de septiembre del año en curso. Bello Sosa agradeció la visita e invitación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral a tomar parte de este evento, lo que consideró como una acción que beneficia la relación interinstitucional. Para Sudcalifornia Hoy con información de Vladimir Torres. En la voz, Esperanza Gutiérrez. De un tiempo acá hemos venido dando cuenta a usted del trabajo que viene realizando la Organización Nacional por y para México, Asociación Civil. Hace unos meses les compartimos a ustedes una asamblea que realizaron donde se propusieron una meta, tener el 1% del padrón electoral de afiliados. Y bueno, hace poco tiempo celebraron esa meta, pero le preguntamos a Guadalupe Munguía, la líder estatal, que seguía después de afiliar al 1% del padrón electoral. Efectivamente, a casi un mes y medio del evento que tuvimos de entrega del 1% de afiliación, donde cada uno de los municipios que conforman Baja California Sur cumplió, y que finalmente fue para nosotros un motivo de celebración, que se están cumpliendo las metas y los objetivos. A un mes y medio de ese evento, puedo decirte que seguimos avanzando, seguimos trabajando en los programas que tenemos como proyecto nacional. Uno de ellos es la afiliación, el segundo es el Programa Nacional de Valores. Bueno, le preguntamos que nos diera detalles sobre cómo van a tratar de difundir valores en este programa que anunciaron para el mes de octubre. Se va a trabajar con niños de primer año de primaria sobre los valores. Son 24 valores que se van a ver en lo que dura el ciclo escolar, que cada 15 días se va a ver un valor diferente, donde viene explicado en un cuadernillo que es para colorear y que va a ser regalado a los niños gratuitamente, que de hecho ya estamos también organizándonos para poder conseguir la donación o recabar recursos para la realización de este cuadernillo. Por ejemplo, se va a ver lo que es el amor, se va a ver lo que es la puntualidad, se va a ver la honestidad, el trabajo en equipo, la caridad, el amor, el perdón, entre algunos de ellos que te puedo mencionar. Bien explicado, con palabras sencillas para que un niño pueda entender lo que significa ese valor y también varios ejemplos de cómo se puede aplicar en su vida cotidiana, tanto en la escuela como en su casa. Le preguntamos también a Lupita Munguía cómo van a ser para recoger la opinión de la gente para formar esto que le han denominado Agenda Ciudadana. Se le va a hacer 24 preguntas que tienen que ver con la autoridad. Finalmente no nos podemos desligar del lugar donde vivimos, la autoridad es la que gobierna y pone el margen de prioridades. Aquí se les va a pedir al ciudadano común y corriente que nos dé una valoración, su opinión de cómo ve a las autoridades, si conoce los nombres de las autoridades en su municipio, en el Estado y a nivel federal. ¿Qué es lo que siente en su comunidad? ¿Qué es la necesidad más primaria que debe ser atendida? Esta Agenda Ciudadana estamos programada a poder estarla haciendo en 15 días. A más tardar aquí en el Estado se haría el mismo día, en el mismo momento, en los cinco municipios del Estado. Y es ella misma, Lupita Munguía, quien es la Secretaria Nacional de la Mujer del Proyecto Nacional por y para México. En Toluca, el mes pasado tuvimos una asamblea plenaria, donde ya se les notificó a los estados que forman parte del Proyecto Nacional que yo soy la encargada de darle seguimiento al Programa Nacional de Valores. Ahorita estoy en contacto vía teléfono, vía internet y cada mes los veo físicamente en las plenarias a los compañeros presidentes de los diferentes estados. Y bueno, como toda organización civil, aparte de los objetivos que se han propuesto y que se han plasmado en sus actas de constitución, también las organizaciones de la sociedad son observadores. Y bueno, en este caso le preguntamos a Lupita Munguía cómo ellos, como organización civil, estaban viendo la violencia que ocurre en México. Nosotros creemos que la violencia no se combate con más violencia, que ese es un error, desde el punto de vista de la evolución de las conciencias. Combatir con la prevención, con inculcar los valores. El caos social que vivimos es precisamente porque en alguna familia se dejó de vivir o de predicar los valores. Creemos que es la única manera de poder combatir la violencia, precisamente inculcando a las nuevas generaciones con los valores universales. Y bueno, hablando de observadores, por último nos comenta Lupita Munguía que ellos van a construir un gran ejército de observadores electorales para el próximo proceso federal electoral. Tú mencionabas hace ratito de los observadores. Efectivamente, Proyecto Nacional también tiene un proyecto de observadores electorales que va a estar muy en boga, o sea, que el próximo año hay cambio de presidencia de la República. Creemos que tiene que la ciudadanía intervenir, tomar cartas en el asunto y participar. Es un derecho, una responsabilidad y hay que ejercerla. Precisamente para prevenir actos de corrupción, de ilegalidad, la ciudadanía tiene que estar presente. Entonces parte también de nuestros trabajos es involucrar a ciudadanos, organizarnos para participar en las elecciones como observadores electorales. Y bueno, hablando de mujeres, uno de los acontecimientos que ha causado más polémica en el Estado ha sido la designación de Rosadelia Cota Montaño como presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, sobre todo porque llegó con el apoyo del grupo denominado Los Cabos. Y bueno, dentro de las corrientes del PRD han suscitado diferentes críticas. Quienes buscaron el apoyo del grupo Los Cabos y no lo obtuvieron, ahora lo califican, esta alianza entre Rosadelia Cota Montaño y el grupo Los Cabos, la califican como una alianza perversa. En principio, bueno, traían un candidato, vieron que no había la apertura de los demás consejeros para que ellos pudieran participar con un candidato propio. Bueno, en sus análisis surgió el respaldo hacia nuestra propuesta, que tampoco yo había decidido buscar la candidatura hasta la semana pasada, el martes que fue el registro, ese día decidimos nosotros participar. Todavía no teníamos el respaldo de ellos, sí comenzamos nosotros a hablarle a los consejeros. Y bueno, finalmente el sábado, creo que en una reunión que tuvieron de este grupo, alrededor de 17, 19 consejeros, tomaron esa determinación de brindarnos el apoyo a nosotros, lo cual esto ratifica el compromiso que tiene con el PRD. Ellos en ningún momento dijeron que se iban, al contrario, creo que hablaron con el presidente nacional, con Zambrano, y ratificaron su pertenencia y su permanencia dentro del partido. Entonces, los señalamientos no deben de ser para este grupo, es el único, bueno, uno de los municipios donde somos gobierno y bueno, al PRD le corresponde poder establecer esa comunicación con este municipio PRDista, y bueno, igual con el de Mulegé, que podamos tener de alguna manera una comunicación con ellos. Y bueno, le preguntamos a Rosadelia Cota Montaño, ¿cómo observaba este desgaste que ha sufrido el PRD? Por supuesto, partiendo del hecho de que hace poco tiempo era gobierno, y hoy, pues escasamente gobierna un par de municipios del Estado, y bueno, tiene algunos diputados. Le preguntamos a Rosadelia, ¿cómo observaba este posicionamiento que tiene el Partido de la Revolución Democrática actualmente? Yo considero que fue por un desgaste normal que tienen todos los partidos políticos cuando son gobierno. Cuando viene la crisis económica, vienen las situaciones del desempleo, de la falta de recursos de los ayuntamientos para poder solventar todo lo que le corresponde hacer. cuando se vienen todas estas series de conflictos, bueno, ¿quién es el culpable? Pues el gobierno. Y desafortunadamente en esos momentos el PRD era gobierno, después de que ya hubo los cambios de gobierno, y que de la misma manera, como no se resolvían los problemas por el gobierno cuando estábamos los gobiernos PRDistas, no se resuelven ahorita, bueno, la gente ya se está dando cuenta que es una problemática social que engloba ahora sí a todo el país y a todo el mundo. Entonces yo tengo confianza en el que a nuestra llegada a la presidencia del PRD, podamos aglutinar a todas aquellas gentes que por decepción, por desilusión, por problemas económicos, por falta de atención del partido, nosotros podamos tener esa comunicación y podamos volver a ser fuertes en el PRD y podamos volver a estar en posibilidades de ganar elecciones. El PRD ahorita desafortunadamente ya no es gobierno y tiene que volver a iniciar esa comunicación con todos los sectores de la población y bueno, lograr otra vez que vuelvan a creer que la voluntad y la intención ha sido buena de trabajar y hacer buenos gobiernos, nada más que la situación económica que prevalece, bueno, los llevó a no poder satisfacer todas las necesidades de la población. Y bueno, para muchos las elecciones es una forma de tomar en cuenta la opinión de la gente. En el caso de los partidos políticos, pues una opinión de sus afiliados. Le preguntamos a Rosadelia Cota Montaño si el PRD había quedado dividido después de su designación. Desde el día que tomé la protesta, después de que se hizo el conteo, me tomaron la protesta, yo los llamé a sumarse, a crear un partido fuerte. Creo que sí logramos el hecho de que no hubiese señalamientos, no hubiese inconformidades. Y bueno, yo tengo confianza en que todos los que participaron con los otros tres compañeros, bueno, puedan sumarse al trabajo del partido. Y esa es la invitación que les hacemos. Algo importante para todos los partidos políticos es su relación con los representantes populares. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de llevar a cabo el programa de acción que promueve el partido político. En este caso le preguntamos a Rosadelia Cota si ya se reunió con sus representantes populares. Yo espero en estos días ya tener esa reunión y poder comenzar a impulsar las tareas del Congreso, apoyarlos, respaldarlos. Y bueno, de igual manera, el respaldo y el apoyo de ellos también es muy importante para nosotros. Y bueno, después de hablar de estos temas también polémicos para el PRD, le preguntamos cuáles serían los primeros pasos que daría ya como presidenta estatal del PRD. Vamos a conformar el secretariado, vamos a hacer recorridos por el Estado, vamos a ir a ver cómo están los municipales y bueno, vamos a ir poco a poco conformando nuevamente la estructura que ahí debe de estar. Nada más está un poquito dormida, pero necesitamos volverla a reactivar e ir al encuentro y a la reconciliación con la gente. Y para finalizar, le preguntamos a la licenciada Rosadelia Cota Montaño cuál era su opinión de los gobiernos actuales, principalmente del que encabeza Marcos Covarrubios Villaseñor, pero también del que representa Estela Ponce. Pero nos dijo, primero vamos a ordenar la casa, después vamos a hablar de lo que hacen los gobiernos estatal y municipal. Tenemos nosotros que tratar de reestructurarnos internamente y luego dentro de los análisis que se hagan sobre la participación de los gobiernos, sobre las acciones que se están implementando, bueno, ya poder hacer esas críticas, esos señalamientos, poder encabezar algunas demandas ciudadanas, pero siempre y cuando podamos tener esa comunicación con las autoridades, porque si nos vamos a un enfrentamiento, pues yo creo que ni a ellos ni a nosotros nos conviene y entonces la ciudadanía es la que se perjudica. Una oposición responsable, analítica, pero sobre todo que no señale nada más porque somos oposición, sino porque realmente sentimos la problemática de la población.